Mario, la verdad que tiene mucho diálogo conmigo, igual que Toño, y hablamos de todo esto constantemente. No es fácil cambiar tantas cosas en tan poco tiempo. Él se está más que trabajando e informando de todo lo que está pasando en el club, de lo que pasó anteriormente. Y verdaderamente estamos haciendo una reestructuración, estamos analizando todo el tema de los contratos. De repente me entero que Mina termina el contrato en diciembre, que Moreira también, que Ordóñez también, que el otro no firmó el contrato respectivo, que lo firmó como menor y ahora lo tiene que volver a firmar como mayor, que los representantes no quieren firmarlo. En fin, hay un montón de problemas porque no se estuvo muy atento a todo este tipo de gestión administrativa. Nosotros estamos muy pendientes de ese tipo de cosas, por eso estamos tratando de resolverlas. Por ejemplo, se firmó contrato con Alisa Jovi, que tampoco tenía contrato. Con Vera no se pudo arreglar, porque yo lo subí a primera y el representante está pidiendo plata que no le corresponde, porque no mostró nada como para ganar la plata que el representante pide. Y nosotros tenemos que cuidar también los intereses del club y evaluar también que no se desfase ningún contrato en relación a otros que ya están firmados. Pero bueno, ahora se está arreglando con Suárez, se va a arreglar con otros chicos, tenemos el problema de Ordóñez, pero bueno, José Luis Chiribó, que es un representante, va a venir al club a arreglar. Bueno, todo este tipo de cosas hay que analizarlas y hay que tener una persona como Mario, que la va a ir resolviendo por su larga experiencia en Rocafuerte, más de 18 años manejando un club, así que tenga toda la experiencia como para resolver este tipo de cosas. Y yo creo que cuando arranquemos la pretemporada en enero, ya va a estar todo con su contrato firmado, todo actualizado, se tratarán de pagar las deudas que no se pagaron anteriormente, sobre todo con los chicos, y vamos a armar un selectivo donde tratemos de firmar contratos bien con cada uno de ellos, si se le ven sus diáticos, en fin, vamos a tratar de ser serios en este tipo de cosas. Recalcando la importancia del próximo año que va a tener el puesto juvenil en Barcelona, porque ya no lo puede ocupar, Carlos Grueso, ya pierde... No, no, sí puede ocuparlo. Sí puede ocuparlo, todavía. Todos los periodistas me preguntan lo mismo. Lo mismo. A partir de ahora, Carlos Grueso puede jugar el próximo año. Listo, ya estaba poniendo en Twitter para que lo vean todo. Es categoría 95, Carlito Grueso. Claro, él debutó en Barcelona a los 16 años. Por eso, y él juega tantas veces como juvenil. Y jugó tantas veces en todas las selecciones. Ya sería su cuarto año, creo, ya. Imagínense. Por eso. Pero él sigue siendo juvenil porque el próximo sub-20 es categoría 95. Entonces acá los juveniles son los que juegan el próximo sudamericano. Entonces sigue siendo 95, sigue jugando. Imagínense. ¿Verdad que te equivocaste vos solo? Todos me lo preguntan, ¿eh? No, sí. Imagínense que Carlitos Grueso vino recomendado por el papá, obviamente, que su velía estaba en el mismo dilema que usted. No tenía, se quejaba mucho de que no había juveniles, tanto por contratos y por condiciones futbolísticas, hasta que le dijo el profesor Grueso, yo tengo a mi hijo independiente. Y su velía incluso hasta se le puso un poco enojado. Le dice, ¿cómo tú tienes un hijo allá? Y no me... Recién me lo dices. Y lo vino a probar en enero y funcionó. 16 años tenía y mire usted hasta acá. Por condiciones futbolísticas, Carlos Grueso se ha ganado completamente el puesto. O sea, ni siquiera tiene competencia a nivel de juvenil. Bueno, pero Carlitos Grueso es un jugador que nosotros lo utilizamos como juvenil porque tiene la edad para cumplir la norma obligatoria. Pero si no fuera juvenil también jugaría, porque está jugando bárbaro. Eso es lo que dijo su velía y lo que dijo Gustavo Costas, imagínense. Una pregunta de Rafael López. ¿Su opinión, profe, sobre Perlaza? Un jugador bárbaro que cometió dos errores desde que yo estoy acá en Barcelona. Se hizo expulsar con Loja mal y se hizo expulsar con MLE mal. Pero es un jugador que tiene muchas condiciones. Nosotros lo queremos para la próxima temporada. Y tendrá que recapacitar y no cometer esos horrores que cometió en los últimos partidos. Sobre el jugador, en cambio, Paredes. Pero no lo vamos a llevar a una plaza para fusilar. Bueno, te digo, porque la gente hay algunos que están pidiendo que lo fusilemos delante de todos los hinchas del Barcelona. Sí, a veces el hincha, eso también, el hincha barcelonista es un poco al extremo. Se calienta mucho, eufórico. Y quiere que en ese momento ya su equipo gane. Profesor, en cambio, sobre el jugador Paredes. Antes de que usted llegue, cuando estaba en Barcelona, tuvo un nivel muy, muy bajo. Después de que usted llegó, comenzó a remontar y a jugar muy bien en la selección. Y ahora es muy aplaudido, le digo, en los juegos donde está con la tri. ¿Se debe al cambio que tuvo con usted? ¿La preparación que tiene con usted? En sí se debe a que él mejoró su nivel. ¿Ahora, por qué mejoró su nivel? En parte por los entrenamientos. En parte por la confianza que le dimos. Él le llevamos, estaba un poquito complicado. Porque la verdad que tenía demasiadas críticas. A mí me parece que algunas excesivas, ¿no? Porque ya no le venía bien nada. A veces jugaba mal. Y otras veces que jugaba bien o regular, jugaba también mal. O sea, que ya jugaba siempre mal. Y a mí no me parecía. Nosotros le dimos confianza. Le dijimos que, consideramos que si él había jugado como había jugado en el Deportivo Quito y en el Cuenca. Tenía que volver a su nivel en Barcelona. Y él lo entendió. Siguió trabajando mucho. Pudimos juntar a Paredes con Jairo Campos, que se recuperó de la adhesión. Con Erazo, con Vanguera. El equipo empezó a tener funcionamiento. Se empezó a sentir cómodo. Y levantó su nivel. Porque él tiene las condiciones, como para jugar en el nivel que está ahora. Y ya a mí la gente ya paró un poquito con las críticas. Ya lo empezaron a alabar un poco. A tenerle más confianza. Uno lo nota en los partidos de Barcelona. Ya lo aplauden. Ustedes los periodistas no me preguntan por qué pongo a Paredes. Entonces, sí que está bien la cosa. Todo de las ruedas de prensa. ¿Por qué juega a Paredes? ¿Por qué juega a Paredes? ¿Por qué juega a este? Ya me había... Pero bueno, ahora como no me preguntan, se ve que está jugando bien. Mirá, en principio, tengo que hablar con ellos. Según como estén. Si están bien, juegan todos. Hoy Campos me dijo que estaba cansado por el viaje. Pero que mañana iba a entrenar, iba a hacer fútbol. Y que él estaba en condiciones de jugar el domingo sin ningún problema. Ahora toca hablar con Vanguera, con Erazo y con Paredes. Pero yo no vi ninguna lesión. Terminó los dos partidos bien. Así que me parece que van a jugar todos. Primero que tenga condiciones. Después que se adapte al fútbol ecuatoriano. Que se adapte a la forma de vivir acá. Que se adapte a la idea futbolística que tiene el entrenador. Hay jugadores que uno no hubiese elegido. Pero no en el Barcelona, sino en los demás equipos. Hay jugadores que uno hubiese elegido y no rindieron. Y hay jugadores que uno eligió y rindieron. Para tomar un caso que no moleste a nadie. Por ejemplo, Olmedo. Este, que vino acá al Barcelona. Acá no jugó, ¿no? Pero Olmedo como es... ¿Nicolás Olmedo, no? Sí, sí. ¿Nicolás Olmedo? ¿Nicolás, sí? Acá no jugó prácticamente. Jugó dos partidos. Jugó muy poco. Jugó muy poco. Yo lo hubiera elegido. Jugó muy poco por tradiciones y ese tipo de cosas. Yo lo hubiera elegido por su rendimiento en la Argentina. En Corte Cruz. Claro, era un referente. Era referente al equipo. Un referente. Jugó cinco, seis, siete años de titular. Capitán. Jugó importantísimo en el fútbol argentino. Sin embargo, vino acá y no jugó. O sea, no es como otro que vos decís. Bueno, allá no jugaba. Era suplente. Lo trajimos. No rindió. Nos equivocamos. Ese jugaba siempre. Era importante. Y vino acá y no rindió. Ahora, los factores familiares, la adaptación. Hay tantas razones. Exigencias. Puede ser. Porque Godoy Cruz es un muy buen equipo. En los últimos años ha peleado mucho arriba. Pero no es lo mismo que Barcelona. A mi punto de vista. Hay más exigencias. Sí, pero no creo que pase por ahí. Porque es un jugador que juega siete, ocho años en primera división. Y es capitán. Capitán de su equipo. Por lo más que sea Godoy Cruz. La presión la tiene igual. Debe haber sido un problema de adaptación. Capaz que no quería venir acá. Extrañaba. No trajo a la familia. No se adaptó al fútbol. Le cuento por ejemplo. No se puede haber un montón de cosas. Yo no conozco el caso. Yo digo que la gente dice, mirá, trajimos al medio. Yo lo voy a traer igual. Muy buen. Y no jugó. O sea, yo te estoy hablando que hubiera traído a un jugador que no jugó. Después, sobre esos otros jugadores, no voy a opinar. Pero debe haber algún factor que hizo que no rindiera. Le cuento que la adaptación es primordial. A mí me contaron que incluso el payaso Lubercio, que estuvo aquí, que era un buen jugador. Que fue recibido con bastante entusiasmo por Nichada. No le gustó nada de la ciudad. No le gustaba ni la gasolina que le ponían al carro. No le gustaba nada. No se adaptó nunca. Entonces, bueno, es difícil. A veces uno no se espera. Tampoco debe estar atado en Buenos Aires porque no juega. Imagínense. No, nosotros a veces tratamos un poco aquí de hacerle entender al hincha. Porque el hincha es bastante apasionado. Y lo entendemos, está bien. Pero tratamos de explicarle todo este tipo de cosas. El único gol que hizo me lo hizo a mí al cuento. Sí, en el 3 a 1, que fue en el debut, así. Sí, en el debut. Entonces, imagínense si los clubes grandes de Europa no aciertan en el 100% de sus fichajes también. Muy difícil. Que tienen los mejores scoutos del dinero del mundo. Es bastante complicado, ¿no? Hacer entender un poquito eso al hincha, que es muy, muy dura y que sí, que se traen paquetes, que se traen malos jugadores. Pero es que no siempre es así. No, no siempre es así. Nosotros tuvimos mucha suerte, por ejemplo, con el Cuenca. Teníamos un equipo que no tiene una gran camiseta. Teníamos un equipo que no tiene mucho dinero y, sin embargo, todos los extranjeros que trajimos... ¿Rindieron? No, todos. Bueno, vamos a decir, el 80% rindió. Y rindió muy bien. Hubo jugadores como Gera, Río, Laurito, Inboden, el mismo Ayala, Ledesma. Todos jugadores que rindieron a pleno y que se fueron por otras razones. Por más plata o por más que se querían quedar. Pero, profesor, los nombres que usted mencionó son reconocidos. Jugadores que tenían continuidad en la Argentina o en cualquiera de sus clubes. Mico Domingo. Así es, muy buenos jugadores de River, etc. Paniagua. Así es, los jugadores que trajo este año Barcelona son de muy buen nombre y de continuidad. También, Franzoya venía goleador en Unión. Vargas venía de un muy buen nivel en Independiente. Uno de los mejores, si usted veía casi todos los domingos, al único que elogiaban en Independiente era Vargas. Le tiraban flores. Y así había muchos jugadores. Arriba se pensó lo mejor. Tenía un muy buen prospecto. No se lo conocía. Un poco más una apuesta. Sí, fue una apuesta. Igual, Wulder Medina venía siendo goleador. Entonces, eso es lo que el hinchado muchas veces nos pregunta. Pero, claro, son casos y casos. Profesor. Solamente, lo que iba a preguntar era, no solamente es la prensa, como cuando usted cada vez que estamos en la rueda de prensa, le pregunta sobre Rivas y sobre Rivas. Es la cuestión de también el hincha. Por ejemplo, Joan Trá nos pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa con Rivas? ¿Qué es lo que...? Yo a la prensa lo que le digo es que me pregunta siempre por Franzoy y Rivas y no me pregunta, por ejemplo, por Tinteros. O no me pregunta por De la Torre. O no me pregunta por Matamor a veces, que tampoco juegan. Entonces, me pregunta siempre por los mismos. Y digo, muchachos, hay otros jugadores para preguntar también por qué no juegan. No solamente los extranjeros. Lo que tienen que entender es que un plantel se forma con 25 jugadores. Donde hay extranjeros, nacionales, juveniles, jugadores de trayectoria, jugadores de experiencia, jugadores de selección. Y yo elijo entre los 25. El C de extranjero no te da nada especial como para jugar en el equipo. Pero bueno, acá le dan mucha importancia y se ve que quieren saber por qué no los pongo. Bueno, no los pongo porque hay otros que juegan mejor. Profesor, de todas maneras es inevitable... Ningún técnico deja a un jugador que juega bien en el banco. Poniendo a otro que juega mal. Ahora, si vos ponés a uno que juega muy bien y dejás a uno en el banco que juega muy bien, me pasa, por ejemplo, con Nazareno y Oyola. Los dos juegan bárbaro. Los dos están en un nivel espectacular y juegan a Nazareno. Pero por una decisión mía, porque tengo que elegir entre dos. Pero los dos juegan bien. Pero ese es el problema más bonito que creo que puede tener un técnico. Tener que escoger entre dos buenos y no entre dos malos, imagínense. Profesor, estamos a las puertas del 2014. Aprovecho que estamos hablando del tema extranjeros. Es inevitable destacar la importancia que tiene la cuota extranjera en un equipo. Especialmente un equipo que quiere pelear todo. Copa Sudamericana, Libertadores, campeonato como es Barcelona. No obligado a ganar todo siempre. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál va a ser la fórmula suya junto con la Comisión de Fútbol de Barcelona para escoger la cuota de Barcelona extranjera del 2014? ¿Se va a ir por alguna línea en especial jugadores que tal vez ya estén adaptados al medio ecuatoriano? En principio nosotros la cuota extranjera la tenemos cubierta. Y la tenemos cubierta hasta junio del año que viene. Así que lo importante es tener buenos jugadores, sean extranjeros o sean nacionales. Barcelona tiene una gran cuota de jugadores nacionales muy buenos. Entonces los extranjeros suman, pero no son tan determinantes. El próximo partido vamos a jugar sin ninguno de los extranjeros prácticamente. ¿Mainiana todavía no está recuperado? No está recuperado para jugar de titular. Aunque lo vamos a evaluar mañana igual de nuevo. Pero todavía no tiene ese ritmo futbolístico quizá para jugar 90 minutos. Pero Barcelona tiene por ejemplo dos arqueros de gran nivel como Vanguera y Lanza. Y después tenemos también a Carlito Morán y a los juveniles. Los dos laterales de la selección. Uno de las sub-20 que es Velasco y el de la mayor que es Paredes. Tiene a Nazareno, es jugador de la selección mayor. A Rubel Oyola que tiene un gran talento. Los centrales son Saucedo, Erazo y Campos que son los centrales titulares de la selección ecuatoriana. Tiene a Ordonio con Futuro. Tiene a Parlaza. En el medio tenés a Matias Ollola, Grueso, tenés a Caicedo, a Mimo Vargas. ¿En si se va a mantener la base del plantel para el próximo año? En principio yo quiero mantenerla y agregarle dos o tres jugadores. No se necesita mucho más. Este es un gran plantel. Y lo que vamos a traer es de acuerdo a cómo termine el año y veamos las necesidades. Salvo que te venden Erazo, a Vanguera, a Arroyo, pues habrá que traer más jugadores. En principio si mantenemos este plantel son pocos los retoques que hay que hacer. Sí, profesor, una pregunta. En lo que cabe al jugador Brian de la Torre, si usted ha observado algo, lo que fue Brian el año anterior, hizo una muy buena campaña, un jugador que se ha caracterizado por ser un jugador que desborda, que va mucho por las bandas, pero este año en los partidos que ha tenido, o que lo hemos visto en las prácticas, usted lo ha ubicado un poco por el medio. ¿Cómo es este cambio? No sé, ¿cómo lo vio? ¿Por qué este cambio de posición? Es un jugador que tiene muchas condiciones, que puede jugar dos o tres posiciones, como juega él, como juega Matamoro, como juega Pinilla, Saucedo, en fin. Yo quiero jugadores que sean polifuncionales. La medida que vos tengas un jugador que pueda adaptarse bien a un par de posiciones, podés bajar la cantidad de jugadores del plantel, porque si vos sabés que tenés un lateral que te juega a los dos lados, o un central que te juega con línea de cuatro y con línea de tres, no necesitas tanta cantidad de jugadores, porque con esos jugadores ya vas resolviendo el tema. Lo mismo que con Brian, si puede jugar de lateral, o puede jugar de extremo por derecha o por izquierda, o puede jugar como volante mixto, o sea, sería importantísimo. Sí. Pero bueno, Brian jugó mucho el año anterior, este no jugó tanto, y conmigo y con el entrenador anterior. Así es, profesor. Un jugador que también juega por la izquierda, por derecha, y que más que nada a la hinchada le gusta mucho, porque es muy atrevido, y más que nada la hinchada siempre nos pregunta, porque Brian siempre ha sido muy apegada a la hinchada, y más que nada su característica, su garra. Por ejemplo, un partido que recuerdo mucho contra Gremio en la Sudamericana, si no más recuerdo en Libertadores Sudamericanos, que quedamos eliminados. Brian se mandó un partidazo, porque él siempre desborda, y eso es lo que a veces la hinchada nos ha preguntado por la página. ¿Dónde está Brian? ¿Dónde está Brian? Y él le contesta. Él practica con el club, está ahí, pero a veces no juega. Y claro, como usted dice, son 20 y pico los que van concentrados, y hay que elegir entre ellos. Tenemos en el plantel hoy por hoy 34, pero normalmente había 30. Juegan 11, es muy difícil que entren todos. Pero bueno, aparte Brian tiene que seguir formándose, y tiene que levantar su nivel. Y en cuanto levante su nivel, va a jugar. Sí, ok. Profesor, una preguntita. ¿Cuál ha sido el jugador en Barcelona que quizás no se lo esperó, pero más le ha llamado la atención en cuanto a técnica, o en cuanto a su entrega, como jugador en lo futbolístico? Bueno, me gusta hacer ese tipo de declaraciones. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, están creciendo mucho individualmente los jugadores. A Jovi, por ejemplo, desde que nosotros llegamos ahora, cambió totalmente. Es un jugador que ya maneja muy bien los conceptos tácticos, se sabe ubicar, empezó a manejar bien el uno contra uno, creció mucho. Cuando vinimos era un jugador, hoy es mucho más jugador, y lo mismo me pasó con Arroyo, por ejemplo, que jugaba en una posición que a mí no me gustaba mucho, que era extremo por izquierda, y bueno, también estaba el Kitu Día, entonces, bueno, se superponían un poquito. Y me parece que ahora la posición de enganche o de media punta está haciendo partidos muy buenos. Pero después crecieron también otros jugadores, ¿no? No, Arroyo está levantando mucho, la hormiga pared levantó, elazo levantó. O sea, levantaron el nivel porque están dentro de un esquema táctico y porque ellos tienen una gran actitud para mejorar. Entonces, no es que me tengan que sorprender, porque yo vi mucho al Barcelona. Me sorprende cuando los entreno, los que crecen y los que van mejorando día a día. Profe, nosotros hemos visto todas las variantes tácticas que se han implementado desde que está en Barcelona. Tiene mucho material, como usted lo acaba de destacar hace poco, en defensa, ha probado con línea 3, línea 4 le ha ido muy bien. También hace un tribote a veces en medio campo, no defensivo con Vargas, con Oyoli, con Carlos Grueso. Donde, tal vez para mi criterio, y creo que el de muchos hinchas amarillos que todos los días nos comentan, el déficit actual de Barcelona es el ataque. Es un poco más complicado, se le ha complicado yo a usted un poco más. Ya viendo, me gusta mucho ver ya puertas el próximo año, porque ya estamos muy cerca. O sea, usted, ¿qué puestos planea reforzar en el ataque de Barcelona? ¿Qué jugadores necesita para tener ese ataque potente que le está haciendo falta al equipo? En principio teníamos que buscar algún jugador con las características de Mina o Novolpán, que no lo tenemos. O sea, porque está Rivas, que tiene características físicas parecidas, pero no tanto técnicas y tácticas. Y todavía, la verdad, que no rindió a lo que nosotros nos hubiésemos necesitado. Si bien es un chico que es un gran profesional, entrena bien todos los días, sabe tácticamente, pero todavía no está en el nivel que nosotros creemos. Pero, bueno, levantó Penilla, por ejemplo, que también creció mucho en estos últimos tiempos. Y, bueno, tendríamos que tener un jugador con las características de los que yo te nombré. Pero, bueno, no es tan fácil tampoco conseguirlo. Y después, el resto hay que evaluarlo, porque Medina me jugó de punta, pero es un buen media punta. Quintero está mejorando mucho, pero estamos cambiando también de posición. Franzoya levantó muchísimo de su último partido. Tengo que esperar a ver si, con tiempo y con trabajo, levanta el nivel que nosotros creemos que le pueda servir al Barcelona. Profe, una preguntita. ¿Qué le parece al arquero del Junior de Barranquilla, Sebastián Viera? ¿Encargarían al ídolo? Ah, la verdad, no lo tengo muy bien visto. No lo vi, no lo vi tanto. Como para saber si podría... Pero sería utilizar la plaza de extranjeros. Y eso no está decidido también el club utilizar una plaza de extranjeros para un arquero. Prefiero que se quede de banquera hasta junio y después vemos. Y si no, está lanza que es nacionalizado, ¿no? Habría que buscar otro arquero nacional para que no gastara una plaza en el arquero. Johan Intriago nos pregunta. Franzoya es un gran jugador y ojalá que se quede para el 2014. La verdad que está levantando mucho. Después del partido con Manta, donde hizo el gol, está creciendo. Lo que pasa es que justo coincidió con que Ayovic, Penilla... Entonces está jugando muy bien también. Entonces ahora tiene que esperar un poquito. Pero cada vez que entra, está haciendo un buen partido. Profe, saliéndonos ya un poquito nomás del tema de fútbol. No sé si Cintia nos puede hacer el favor. Quiero hacerle una pequeña trivia. Nada más quiero usted como es de Argentina. Voy a ponerle un par de canciones y quiero saber si me las identifica. Nada más. Espera, espera. Acá el músico de la familia es mi hijo Rodrigo. Pero algo. ¿Sabe lo que me dice? No, ni me ponga. Voy a agarrar todo. Voy a ponerla, no pasa nada. Pero yo te digo, mi hijo dice que tengo un elefante en cada orido. Así que... Entonces, ¿sabes qué, Cintia? Ponle directamente la que le íbamos a poner. Ponle, ponle porque la verdad... Quiero que me identifique. Pon la que ibas a poner al final. A ver, pone, a ver. Entonces se le... Me salvé. No funciona la computadora. No, el profesor aflojó el cable por ahí. Me encanta la música, escucho, me gusta... Pero por lo mismo, si escuchas vas a poder identificar ahí la música. No, vos ponlela. Yo digo que menos mal que hablo de fútbol. Porque si no... Profe, hablando un poquito ya no de lo futbolístico hasta que la computadora un poquito se arregle. ¿Cómo se ha sentido el profe estando un poquito lejos de su familia? Porque sabemos que tiene una bebé pequeña y ellas no están aquí. Y es duro, es duro, pero bueno, son las circunstancias. Los que trabajamos en fútbol sabemos que a veces surgen estos espacios que tenés que estar un poquito lejos de tu familia. Me pasó cuando me fui a España en el 2004, cuando estuve en Estados Unidos, cuando fui después a Paraguay, con mi familia argentina. Ahora me está pasando con mi familia ecuatoriana. Pero, si, a la nena la extraño muchísimo, a Cebas, a Andrea también, en fin. Pero, cuando tengo mi día libre me voy a Quito. Ahora que tengo un fin de semana un poquito más largo, van a venir ellos acá a Guayaquil. Y la vamos llevando. Lo ideal sería vivir todos juntos, pero por ahora no se puede. Por los colegios también, en fin. Vamos a ver cómo lo resolvemos para el 2014. Pero la nena este fin de semana viene. La nena viene este fin de semana y sé que va al estadio, ¿verdad? Va al estadio. Yo sé, yo voy a tratar de tomarle una foto a la nena porque yo sé cómo va a ir. Yo sé cómo la voy a sacar, la va a tener como primicia acá. Estoy escuchando una buena canción aquí. A ver. No la escucho. ¡Ah, mire! Pero entonces sí sabe, es música argentina, profesor. Imagínese. A ver mi hijo cantando, sí, sí. La verdad que estoy muy contento con él. Porque, bueno, se dedicó a la música, se dedicó a la actuación, a la producción. Está en la parte, nada relacionada con el fútbol. Aparte me viene bárbaro. Esa es la pregunta que yo tenía. No es nada relacionada con el fútbol. No, pero le encanta el fútbol. Es Juan muy bien. Es hincha de San Lorenzo. Todo bárbaro. Pero no se vinculó al fútbol para trabajar. Así que no tengo que hacer lo de entregar dos días. Que tiene que llevarlo de ayudante. Nada. Es la fe. Es hincha de San Lorenzo. ¿Y usted? Sí, también. ¿Sí? Para la familia. Todos somos hinchas de San Lorenzo. Mi papá era hincha de San Lorenzo. ¿No le salió uno por ahí del Globito, no? Ninguno en mi casa. Sería desterrado. Pero yo sí trabajé en el Globito. Sí, sí. La experiencia que yo trabajé. Mi hijo el día que me vio entrar a casa con la ropa de huracán. No lo podía creer. Casi dejaba de ser mi padre. Pues nosotros le contamos que nosotros sacamos la nota. Pues de su hijo aquí. Cuando él sacó el videoclip. Y todo. Déjame decir que arrasó. Y todo el mundo. Ahí está Cintia. Y aquí. Que somos algunas mujeres. Que guapísimos su hijo. Y que ya lo querían hacer suegro. Miren ustedes. Sí, claro. Está bien. No, no pasa nada. Está bien. Pero no era ecuatoriana. Igual salió la madre. Por lo guapo salió la madre. Oh, no. Así que. No, pero no. Pero es muy simpático. Le encanta Ecuador. Ha venido a Cuenca muchas veces. A Quito la otra vez. Ya ha tocado en algunos lugares de Quito. En Colombia. Ha hecho algunas presentaciones en Cuenca. Le encanta Montañita. Vive en Montañita. Cuando viene acá. Dos días conmigo y seis montañitas. Pero bueno. Y ahora va a estar por llegar en enero. Así que. Pero bueno. Escuchó también acá. Que le pasaron el disco. Y yo estaba muy feliz. Y bueno. Yo también estoy contento. Bueno, sí. Profesor. Se ha visto a lo largo de su carrera. Una trayectoria muy larga. Muy buena. Se lo ha diferenciado por ser un director general en las juveniles. También. ¿Cómo ve lo que ha pasado? Lo que pasa hoy en Barcelona. ¿Usted ve que va a haber un cambio? ¿O lo ve que va a ser un poco de paso? Un poco más de tiempo. No, no. En una carrera tan larga como la mía. Trabajé mucho con las formativas. Armé muchos proyectos. Que dieron muchos resultados en algunos clubes. Y la verdad que soy un especialista. Pero ya hace 10 años que estoy trabajando solamente en fútbol profesional. Lo que pasa es que también le estamos dando muchas oportunidades a jóvenes. Porque uno después de tanto tiempo y tanta trayectoria. Es como que confía un poco más. Los conoce. Pero, por ejemplo, en el Cuenca. Yo hice debutar junto a mis asistentes. Un montón de jugadores en primera división. Pero era un equipo muy juvenil. Pero nosotros jugábamos contra el Barcelona. Contra Liga. Da igual, da igual. O sea, competíamos en el campeonato de primera división. Lo que pasa es que competíamos con juveniles. Pero eso no quiere decir que yo solamente le apostara a los juveniles. Sino que la circunstancia, el presupuesto. La convicción de que los chicos también tienen que tener su oportunidad. Hizo que nosotros le diéramos muchas posibilidades a ellos. Y se las estamos dando también en el Barcelona. Que ya vos me decís. Bueno, no está jugando. ¿Quién te puede decir? Rodríguez. Que está en la sub-18. Pero está jugando a Penilla. Que es muy joven. Que está jugando a Llovy. Que está jugando a Carlitos Breso. Que le va a dar la oportunidad a Velasco en algún momento. Donies. En fin. Hay muchos jugadores de 94, 95. 93. Que tienen su oportunidad en el Barcelona. Hay 6 o 7 juveniles. Que no había cuando nosotros llegamos. Y que yo siempre decía. Si se llega a resfriar grueso. ¿A quién ponemos? Era el único que estaba. Ahora está Domínguez. Está Mina. Está Moreira. Está Lloví. Hay 4, 5, 95, 96 con posibilidades. Y eso es un crecimiento. Un progreso. Claro, profesor. Eso es lo que hemos destacado también. Que ahora se les ha dado más cabida a los juveniles. Aunque sí nos preocupa un poco por ahí el puesto. Porque digamos. Está Carlitos grueso. Matías Ollola. Fabián Vargas. Y el Gordo Lucho. Pero un juvenil. Con las mismas características de Carlitos. No hay por ahí. Moreira es un jugador que juega más por la izquierda. Alex Ayoví es un 9. Un 9 de área. Que me ha sorprendido mucho. Le digo. Pero no un jugador como Carlitos grueso. No se ha visto. Pero es que el juvenil. Si no está Carlitos grueso. Puedo usar el juvenil como extremo izquierdo. Como 9. O sea. Hay otros jugadores con otras cadeterías. El Gordo Domínguez. Juega lateral derecho. Mina que juega lateral izquierdo. O sea. Hay unos cuantos. 95, 96 que pueden jugar. Y. Mientras que esté Carlitos. Va a jugar Carlitos. Porque la verdad que está jugando bárbaro. Pero. Si yo tuviera que usar otro juvenil. Por expulsión. O porque está sancionado. Por amarilla. Lo que sea. Puede jugar cualquiera de los chicos que vos nombraste. Porque. Están creciendo mucho. Lo que pasa es que yo preferiría usarlo la temporada que viene. Porque me daría más tiempo de trabajo. Para que ellos entendieran. Que es primera división. Los movimientos tácticos. Se vayan familiarizando con sus compañeros. Pero bueno. Ya tener 5 o 6. Que vos podés utilizar. Es importante. Así es. Bueno. Aprovecho un momento. Saludos de hinchas amarillos de corazón. Carlos Añuate. Rafael López. Javier Zambrano. Cristian León. Todas aquí están en la sintonía. Escuchando al profesor Luis Soler. Ya mismo. Ya termina el programa. Así que aprovechen. Para enviarnos. Todas sus últimas preguntas. Para el profesor. Yanina. Sí. O sea. Yo creo que ya ahorita ya estamos terminando el programa. Ahorita ya está dando la hora. Ya son. 5 y cuarto. 5 y 13. Tenemos 2 minutos. Se fue volando. Se fue volando. Se fue volando a 5. Se fue volando a 5. Por eso. Entonces. Profe. Ya para terminar. Yo se lo he dicho. Y porque. Podemos ver las redes sociales. Puedo ver aquí. Twitter. En el Twitter de hincha amarillo. La gente lo quiere muchísimo. Y está apostando muchísimo. Y que vamos a acceder a una copa. Para último. Un saludito. Un mensaje. A todos esos hinchas amarillos de corazón. Que los siguen. Y que lo apoyan. En principio. Agradecerles el afecto. El cariño. Que me demuestran. Por donde yo estoy. ¿No? A veces uno. Yo hago las compras. Voy al mall. Yo me muevo por la calle. Y la verdad que el afecto de la gente. Es muy grande. Yo no soy del mundo Barcelona. ¿No? Como te decía. Antes de empezar el programa. Yo no juego en el Barcelona. No vivo en Guayaquil. No dirigí nunca este equipo. Y la verdad. Que llegué. Me sentí muy cómodo. Con la gente. Sobre todo. Te repito. El afecto. El cariño. Que me brinda. Independientemente de los resultados. ¿No? Porque al principio no arrancamos con tan buenos resultados. Y yo sentía el cariño ese siempre. Agradecerles por el apoyo que nos dan. Y bueno. Y nada más. Porque no les podemos pedir nada. A ellos. Cada vez que nosotros vamos a jugar. Llenan las canchas de color amarillo. Fimamanta. Fimaloja. La verdad que. Es un gusto jugar de visitante. Con la cantidad de gente que viene del Barcelona. Y bueno. Pedirles que. Que vengan el próximo partido contra Liga. Que es un partido importante. Que nosotros necesitamos. El apoyo de la gente. Sobre todo los jugadores. Ver esas tribunas llenas. Ver esas tribunas llenas de amarillo. Y bueno. Apoyar el equipo. Para que consiga los resultados que necesita. Y poder clasificar para una copa. ¿No? Así que. Bueno. Nada más que eso. Me quedo con esas palabras del profe Luis Soler. De que todos los hinchas amarillos vayan a alentar este día domingo contra Liga de Quito. Un importantísimo partido para nuestro equipo. Que vayan a llenar las gradas. Que vayan a alentar. Y que los jugadores puedan sentir ese aliento desde la cancha. Y ustedes desde las gradas obviamente. Así es. De mi parte. Fueron años redondos. Y para ustedes. Lo digo personalmente. Si San Lorenzo queda campeón. Y Barcelona va a la Libertadores. Y va a la Libertadores. Porque está ahí nomás. Buen año. Buen año. Estamos cerca. Y el otro año que Barcelona quede campeón. Eso sería redondito. Dos años ahí. Y la verdad que sería importante. Terminar este año bien. Con alguna clasificación en las copas. Nos falta poquito. Hay que terminar bien. Estos últimos cuatro partidos. Porque no solo por Luis Soler. Sino por el Barcelona. Que necesita jerarquizarse a nivel sudamericano. Jugando las copas. Los equipos grandes siempre tienen que estar ahí jugándolas. Y después bueno. De acuerdo a cómo podamos armar el tantil año que viene. Ir a buscar el tantil año. Y esto así. De mi parte. Reiterarles el agradecimiento. Por haber estado aquí. Profesor Luis Soler. Compartiendo con nosotros. Con Linchada Amarillo. Sobre todo. Que hace tiempo pedía su presencia. Para saber. Especialmente un poco ya. Lo que se viene de Barcelona. En el próximo año. La importancia de lo que usted decía. Del partido con Ligue Quito. Esperemos que el estadio esté a reventar. Ya son partidos definitorios. Con rivales directos. Que Barcelona se juega. Lo poco que le quedó. Ya este año por jugar. Pero que de todas maneras. Es muy importante. Especialmente para Barcelona. La Copa Libertadores. La Sudamericana. Siempre son sueños de la hinchada amarilla. Participar en esas copas. Es un placer haberlo tenido aquí. Profesor. Esperemos que continúe en Barcelona. Tenerlo aquí el próximo año. Una nueva entrevista. Que me acceda a una nueva entrevista. Porque dicen que ya no. Vamos a ver. Ya no me quieren dar ni. No, yo no digo no te quieren. Digo vamos a ver la próxima entrevista. Ya no me quieren dar ni apertura a los jugadores. Ya no me quieren. Va a continuar. Y lo vamos a tener aquí entonces. El próximo año. Muchísimas gracias profesor Soler. Por estar un poquito más cerca de los hinchas amarillos. Y con nosotros en Omurradio. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y hasta la próxima.